Yo te pienso cada vez, otra vez no me busques Me escondo y apareces, ya no quiero tus mentiras De esta mierda me cansé, quererme te lo acordarme Porque el recuerdo me hace pensarte Aunque yo antes de esconderme tus reflejos aparecí en toda parte Soy tu mirada vacía la que provocó esta obra de arte O tu figura desnuda la que ocasionó esta gana de besarte Quisiste lastimarme pero eso no fue tan simple Probaste reemplazarme pero fue algo imposible Porque vos a mi lado te sentías invencible Pero el malo fui yo, pensaste lo que quisiste Pensaste lo que quisiste Y a veces no tentamos girl Es que a mi me pone loco cuando te mueves Te envolve, te mordes lo haces otra vez Arrancamos 3 AM y terminamos a las 10 Sé que prometí que otra vez no iba a caer Pero son casi las 4 y entre puchos recordé Cuando con alcohol y música una noche te probé Te, 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 de tu lado me abusé Yo te pienso cada vez Otra vez no me busques Me escondo y apareces Este tema no es pa' nadie Así que no te emociones Silencio Me espantadora Cuatro Para que el cál eu me peses Por ese actor Un saludo Es que no te emociones